Te quiero tanto, no dejemos que lo nuestro termine así, démonos otra oportunidad Quiero escuchar de tus labios que tú también me amas, volvamos a empezar En ningún momento dejo de pensar en ti, te amo como en el primer instante Te llevo en mi mente, te llevo en mi sangre Para qué seguir así, haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó, y no queda solución para volver No quiero creer en ti, esperanzas que no he de cumplir Sufro tanto igual que tú, que no te quiero mentir Por eso, dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Lo nuestro terminó, y no queda solución para volver El motivo y la razón, y no queda solución para volver Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz El motivo y la razón, y no queda solución para volver No dejemos que lo nuestro termine así Démonos otra oportunidad